¿Qué está pasando con Google AdSense? ¿Nos están robando? En el último mes hemos visto caídas en los ingresos de hasta el 90% por el cambio de CPC a CPM. ¿No se suponía que este cambio no nos iba a afectar? Bien, pues en este vídeo te voy a dar mi opinión sobre lo que creo que está pasando y voy a tratar de arrojar un poco de luz ante tanto caos que se ha desatado simplemente aplicando un poquito de sentido común. Y además te voy a dar dos soluciones para que puedas volver a generar ingresos con tus páginas web si lamentablemente has sufrido una caída en los ingresos en tu cuenta de AdSense. Así que, vamos a por ello. ¿Qué narices está pasando con la caída de ingresos en Google AdSense? Te lo explico fácil y rápido. Como ya sabrás, Google AdSense anunció hace ya un tiempo que iban a cambiar del clásico modelo CPC, es decir, de pagar por clics, al modelo CPM, es decir, pagar por impresiones. Supuestamente nos dijeron que eso no iba a tener ningún impacto en nuestros ingresos, cosa que yo no me acabo de creer del todo, ya en su momento lo dije, porque sí creo que hay cierto tipo de webs muy call to click, es decir, que tienen un componente que el usuario quiere hacer click como la clásica web de Descargas, donde sí pienso que los ingresos se pueden ver algo afectados, ya que ese tipo de web muchas veces fomenta clics inválidos, ¿de acuerdo? Estamos hablando de caídas que para mí, dentro de lo lógico, pues serían el 10, el 20 o del 30% como en 8, cosa que está todavía por ver, pero que yo ya me intuía que podía pasar. ¿Pero qué es lo que realmente está pasando? Pues mira esta gráfica, te hago una tecnología muy rápida. Aproximadamente el 2 de febrero las estadísticas cambiaron pasando de CPC a CPM. Hasta ahí todo normal. Llega el 12 de febrero y entonces vemos como dejan de reflejarse los clicks en las gráficas. Caen para abajo como lo puedes ver con la línea de color lila. También podemos ver que la línea turquesa acompaña esta caída de forma totalmente correlacionada, que es la línea del CTR, es decir, el porcentaje de clicks. Vamos, que ya se dejan de contar los clicks, vaya. Pero de momento los ingresos se mantenían. Hasta aquí todo ok. El problema viene hace aproximadamente un mes cuando sobre el 22-23 de febrero dejan de contarse los ingresos. Vemos como repentinamente la gráfica de color azul pues cae para abajo en picado y aquí es donde se produce el problema que estamos hablando de esas caídas de hasta el 90%. Ey, mira, hago un inciso algo fuera de lo habitual porque la opinión que te voy a compartir a continuación la grabé hace unos días. Y justo ayer, 28 de marzo, Bruno Ramos estuvo reunido con la gente de AdSense y nos ha compartido una serie de novedades que cambian un poquito el escenario, ¿vale? Inicialmente vas a ver que, bueno, para mí no tenía ningún tipo de sentido ver caídas del 90% por el cambio de CPC a CPM. Yo sabía que podía haber ligeras caídas, pero no de este calibre. Por lo tanto, mi conclusión era que todo esto tenía que ser un bug. Bien, pues finalmente se ve que no, que no es un bug. El motivo de las caídas es el siguiente. Es debido a la detección de tráfico inválido en ciertas cuentas. Algo totalmente random y, en mi opinión, sin ningún sentido, porque a unas cuentas les afecta y a otras no. Pero bueno, todo apunta a eso, a que han apretado las tuercas al sistema de detección de actividad no válida y en estos casos ni siquiera se nos notifica a los editores. En resumen y concluyendo, el problema parece ser que no se va a solucionar de un día para otro, pero sí se van a ir recuperando progresivamente los ingresos en la medida en la que su sistema revalide la calidad del tráfico de las webs. Y además de esto, también tengo que decirte que las dos soluciones que te voy a dar en este vídeo sí siguen siendo válidas y muy recomendables. Algo que para mí no tiene absolutamente ningún tipo de sentido y que creo con casi total seguridad que se tiene que tratar de un bug todavía no reconocido por parte de Google AdSense. ¿Qué es lo curioso del caso de todo esto? Pues que realmente es muy random esta caída de los ingresos, porque no se ha producido en todas las cuentas. Se ha producido solo en algunas. Y no detectamos ningún tipo de patrón que nos haga reconocer por qué en unas cuentas sí y por qué en otras cuentas no. Es decir, que el problema no es a nivel de página web, no es que algunas páginas web han caído los ingresos. No, no, el problema es que ciertas cuentas, todas las webs han caído los ingresos sin ningún tipo de sentido. Y sigue habiendo cuentas que no se han visto afectadas lo más mínimo y siguen generando lo mismo que estaban generando antes. Por esto es por lo que creo que tiene que ser algún tipo de error ya que es que no tiene ninguna lógica realmente que pase esto. Además, apliquemos el sentido común. Por cada cuenta que cae un 90%, si realmente fuera una caída de los ingresos y no fuera un error, tendría que haber otra cuenta que aumenta un 90%. Porque el pastel sigue siendo el mismo que antes. Los anunciantes están pagando la misma pasta. Y yo personalmente, no sé tú, no he visto a nadie todavía levantando la mano diciendo que sus ingresos han aumentado un 90% de un día para otro. Entonces, en resumidas cuentas, lo que creo es que esto es un error que se va a tener que solucionar en X tiempo. Un error que todavía no han reconocido. Y un error que lamentablemente a las personas a las que les ha afectado, pues es un dinero que dejan de ganar. Y en algunos casos, es mucha pasta. La persona que estaba ganando 2000 pavos al mes, pues ha perdido 2000 pavos. Ese dinero no creo que lo vayan a devolver. Así que toca tener paciencia. No obstante, si eres de los que quiere tomar acción ya para recuperar los ingresos que estabas generando y que lamentablemente te has visto afectado por esta caída, te voy a dar dos soluciones para que puedas hacerlo. Pero antes, déjame decirte algo que te va a molar. ¿Quieres venir al evento de SEO para nichos y monetización online más bestia del año? Un evento que va a ser online y 100% gratis. Pues reserva esta fecha, lunes 8 de abril y apúntate por aquí ahora mismo. Mira, vámonos a la pantalla. Cuando accedas aquí, mentoriaseo.com barra evento guión 2024, simplemente tendrás que llenar este formulario y ya estarás dentro. ¿Qué puedes esperar de este evento? Pues mira, más de 7 horas de formación SEO gratuita. Componentes SEO nicheros brutales de habla hispana. De hecho, mira, voy a hacer scroll para enseñártelo. Evidentemente va a estar Deal, va a estar Sergio Canales hablando de webs en Estados Unidos. Voy a estar yo enseñándote cómo encontrar nichos paso a paso. Pero es que va a estar gente súper, súper top del sector, como Fede Caruso, Emilio García, y se arranca en el tema del Run and Run, Bruno Ramos, José Robles para e-commerce, Luis Duato. En fin, va a ser una fiesta nichera tremenda. Y más allá de estas ponencias que van a ser toneladas de valor, es que además vamos a regalar un montón de cosas. Vamos a regalar plantillas de WordPress, plugins de pago, licencias de Dino Run, incluso vamos a regalar una web de nicho en Estados Unidos que hemos estado haciendo Sergio, Dini y yo, con un alto potencial de rentabilidad y que ya está empezando a generar sus primeros clics. Y por si todo esto fuera poco, simplemente por el hecho de apuntarte y asistir, vas a recibir un ebook con 10 ideas de nichos rentables en 2024. Va a ser brutal, tienes mucho que ganar y nada que perder, así que ya lo sabes, apúntate por aquí y nos vemos en 8 de abril. Bien, y ahora sí, vamos ya con las dos soluciones para que puedas volver a generar ingresos con tus páginas web. Nosotros lo hemos hecho, tenemos experiencia en esto y lo hemos podido comprobar. Ahora, ¿cómo abrir una cuenta secundaria sin morir en el intento de que Google te pille y sin tener líos con Hacienda? Pues mira, es muy fácil, en cuatro pasos. Primero, creas una cuenta nueva de AdSense con otro Gmail a nombre de una persona de máxima confianza. Pongamos, por ejemplo, tu pareja. Segundo, abres una cuenta bancaria compartida con esta persona donde ambos seáis cotitulares. Tercero, empiezas a generar ingresos en esta nueva cuenta y cuando Google AdSense te pague, que en realidad a quien va a pagar es a tu pareja, va a ver que el titular de la cuenta bancaria coincide con el titular de la cuenta de AdSense. Es decir, la cuenta de AdSense está a nombre de tu pareja y la cuenta bancaria también está a nombre de tu pareja. Todo ok. Cuarto paso, pues vamos con Hacienda, nuestra queridísima Hacienda. ¿Qué va a pasar con Hacienda? Lo que va a ver Hacienda es que ese ingreso llega a una cuenta bancaria en la cual tú eres titular. Es decir, con AdSense estás quedando bien porque tú está a nombre de tu pareja, pero con Hacienda también estás quedando bien porque esa cuenta bancaria, al estar a tu nombre y al tú declarar esos ingresos de la forma habitual, como me imagino que ya debes estar haciendo y si no ves con cuidado, ¿vale? Porque se tiene que declarar esos ingresos en Hacienda, pues ya está, no vas a tener ningún lío. Quedas bien con AdSense, quedas bien con Hacienda. Es la gracia de tener esa cuenta bancaria con ambas personas como cotitulares. Así que ya lo sabes, si tenías una cuenta secundaria, pruébalo, me dice si te funciona. Ya te digo, a nosotros nos ha funcionado, me lo escribes en los comentarios y si no tenías ninguna cuenta secundaria, pues puedes aprovechar para crearla porque no es ninguna mala idea, te evitas posibles sustos ante baneos repentinos que no te esperabas, pues estás más protegido. Por cierto, si te está gustando este vídeo y quieres aprender más sobre SEO, monetización online, Google AdSense, nichos, suscríbete a este canal, es totalmente gratis y así vas a ver contenidos tan guapos como este. Bien, y ahora vamos con la segunda solución para que puedas recuperar tus ingresos que para mí es incluso más interesante que la primera. Ad Manager, la solución para volver a monetizar tus páginas web si has sufrido una caída de los ingresos en Google AdSense. Y de hecho, no solo recuperar los ingresos, sino incluso ganar bastante más. Antes de nada, déjame contextualizar muy rápido de qué va esto porque seguramente habrás oído hablar de Ad Manager, Ad Exchange, Wordis y es en plan... me hago la picha un lío, no sé qué es esto, tranquilo, te lo resumo. Ad Manager es la plataforma de gestión de publicidad que te permite trabajar con Ad Exchange de Google. Vale, Dani, ¿y qué es Ad Exchange? Pues Ad Exchange es la red publicitaria más tocha que existe, es la red premium de Google, donde vas a poder acceder a subastas a tiempo real que te van a permitir tener un mayor CPM. Y no solo eso, sino que además no te vas a llevar el 68% como pasaba con AdSense, sino que te vas a llevar un 85%. Es decir, que te vas a llevar un 17% más de las ganancias. Y por otro lado, Wordis es un partner oficial de Google que lo que te va a permitir es acceder a esta red Ad Exchange. Y es que, sin hacerlo a través de un partner, solo haciéndolo por ti mismo, lo tienes crudo. ¿Por qué? Porque como requisito piden que muevas millones de visitas. Y seguramente de los comunes de los mortales que estáis viendo este vídeo, nadie mueve tantas visitas. Por lo tanto, la puerta de acceso a Ad Exchange y a Ad Manager es a través de un partner. Por ejemplo, Wordis. ¿Ventajas de todo esto? Pues que puedes ganar bastante más pasta y además estás más protegido ante posibles baneos. Desventajas, porque si no es como Dani, ¿entonces pa' qué existe AdSense si ya tenemos Ad Manager? Pues que es mucho más complejo y tedioso de implementar. Es un proceso, pues eso, nada, que nada más palo. No obstante, si aprendes a hacerlo, pues puede ser una muy buena decisión. Tanto para maximizar ganancias si ya estás ganando, como para recuperar ingresos si has sufrido esa caída. Eso sí, tienes que tener la web aprobada en AdSense para poder monetizar con Ad Manager. Pero si tienes una web aprobada con AdSense, lo vas a poder hacer. Y echas todas estas contextualizaciones, ahora sí, vamos al lío. Te voy a explicar paso a paso, en seis sencillos pasos, cómo poder darte de alta en Ad Manager y empezar a ganar dinero con Ad Exchange. No voy a entrar mucho al detalle en este vídeo, porque si no, se me va de las manos. Simplemente te voy a mencionar esos pasos y te voy a referenciar a ciertas urnes para que tú puedas ver el paso a paso en mucho más detalle. Encontrarás también esos enlaces en la descripción del vídeo. Paso 1. Activar tu cuenta de Ad Manager. Eso es tan fácil como irte a Google, buscar Ad Manager, acceder al primer resultado y por aquí darte de alta. Paso 2. Regístrate en el partner de Wordis para que te den acceso a Ad Exchange. Para eso, te dejo aquí un enlace, ¿vale? Haces clic, te registras y ya está. Paso 3. Activa Ad Exchange dentro de Ad Manager. Para esto, como te digo, no lo voy a hacer al detalle, pero mira, te comparto pantalla, porque por aquí la gente de Wordis tiene varios tutoriales para los siguientes pasos que te voy a explicar, como por ejemplo este, ¿vale? Simplemente sigues todo este tutorial y por aquí, pues verás con el paso a paso, incluso con capturas de pantalla, te explican cómo poder llevar a cabo esto. Paso 4. Una vez tengas Ad Exchange activo, ahora tienes que crear tu primer pedido. Y es que como ya te he dicho, vámonos a la pantalla. Ad Manager la cosa es un poquito más compleja, no es tan fácil como con Google Adsense, ¿vale? Tienes que crear un pedido, tienes que abrir una línea de pedido, bueno, en fin, una serie de pasos que son bastante complejos. Yo de hecho a día de hoy todavía no los he ejecutado, ¿vale? Pero sí los ha ejecutado mi compi Sergio Canales, él lo ha hecho paso a paso, lo ha probado, y la verdad es que los resultados que ha tenido han sido muy buenos. Yo quiero meter las manos en la masa, pero todavía no he tenido el tiempo suficiente para hacerlo. Si esto os muera y queréis que haga un vídeo sobre esto en abierto en YouTube, escribidmelo en los comentarios y así lo tendré en cuenta y próximamente lo haré paso a paso, pero bien hecho en detalle. Paso 5. Ahora lo que tienes que hacer es crear los bloques de anuncios. Esto seguramente te suene un poquito más familiar, ya que se parece más al tema de Google Adsense, pues bueno, básicamente lo que tienes que hacer es eso, crear los bloques de anuncios, sigues también este paso a paso, y ya por último, paso 6, lo que te toca es implementar esos bloques dentro de tu página web. Para ello te puedes apoyar de algún plugin tipo Addinserter o similar, y vámonos a la pantalla de nuevo, puedes seguir este tutorial porque no es tan sencillo tampoco como con AdSense, parece que sí, pero no, ¿vale? Bueno, vas a tener que modificar la línea de AdSense XT, y luego verás que si sigues este paso a paso, pues bueno, tiene cierta complejidad poder implementar esos bloques, pero bueno, una vez lo hayas hecho, pues ya está, ya sabrás cómo hacerlo. Creo que la primera vez que uno tiene que hacer esto seguramente es la vez en la que es todo más tedioso porque es todo nuevo, pero cuando lo has hecho y te acostumbras y ves que funciona, me imagino que tiene que ser algo bastante gratificante. Por otro lado, si quieres profundizar más en todo lo que te he explicado porque se te ha quedado un poco corto, te voy a referenciar a dos URLs que creo que también te pueden ayudar bastante en todo este proceso. La primera es un artículo que escribió Sergio Canales dentro de Blogger 3.0 donde explicó no tanto en cómo implementar esto paso a paso, que eso ya lo tienes en las referencias que te he pasado hace un momento, sino que aquí cuenta su experiencia, como en prácticamente duplicó ingresos con una página web que tenía con AdSense y un poco evalúa el antes, el después, pros, contras y demás. Creo que es un artículo bastante interesante. Y por otro lado, te quiero referenciar también al mítico, al legendario, al único, al inigualable Bruno Ramos. ¿Por qué? Porque Bruno, como estás viendo aquí en pantalla, puedes hacer clic por aquí para unirte a un curso gratuito que tiene de Ad Manager y Ad Exchange. Simplemente te das de alta por aquí y Bruno, ¿qué te voy a decir de Bruno? Bruno es un crack. Bruno de hecho estará como profesor en Mentoría SEO 4, dará varias clases. Una de ellas será en profundidad sobre todo ese tema de Ad Manager, Ad Exchange, Wortis y demás, ¿vale? Donde nos explicará en profundidad cómo hacerlo y cómo hacerlo bien, ¿ok? En base a su experiencia. Pero, bueno, que sepas que tienes este curso gratuito súper recomendable. Nada más por mi parte, espero haber alimentado tu fe, ¿vale? Que veas que esto de la monetización con los nichos para nada está muerta, aunque a la gente le encanta lanzar fuego y meteoritos y terremotos y que sea el fin del universo, pero no, ¿vale? Todavía creo que hay bastante recorrido por delante. Dale un fuerte like si te ha gustado, escríbeme en los comentarios cualquier duda o cualquier comentario que me quieras pues hacer al respecto y recuerda sobre todo, sobre todo, si no estás apuntado todavía al evento del 8 de abril, pues apúntate por aquí, evento gratuito online de SEO para nichos, va a ser la leche. Ya te he explicado antes por qué, no me quiero repetir. Y sin más, te dejo por aquí una serie de vídeos también muy interesantes para que sigas aprendiendo conmigo sobre SEO, sobre monetización online, sobre AdSense y todo esto. Nos vemos ahora mismo, un saludo, chao. AdSense. 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 ¡Gracias!